Muy bien, muchas gracias. Saludos de nuevo. Si bien es cierto que el sector cultural ya estaba en crisis, también podemos afirmar que la pandemia COVID-19 trajo consigo la pérdida de fuentes de empleo en algunas áreas emblemáticas, así como la falta de producción cultural. Sin embargo, según Eduardo Nibón, doctor en antropología, especialista en políticas culturales e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, argumenta que el sistema más notable de esa crisis cultural era la ausencia del Plan Sectorial de Cultura 2019-2024, que debió ser presentado por el gobierno actual en enero de 2020, pero ese plazo se venció y no se ha presentado nada. Al omitir el establecimiento de dicho plan, el gobierno mexicano demuestra no solo que desconoce lo que debe hacer en el aparato cultural del país, que incluye talentos, infraestructura y presupuestos, sino que tampoco sabe cuáles son las problemáticas que el sector enfrenta o cómo resolverlas, ni cuáles son sus potencialidades y cómo aprovecharlas. Mis preguntas son claras y concisas, secretaria, y me pregunto y digo que el proyecto de presupuesto federal para el año 2021 no mira por la cultura en los estados ni en los municipios, puesto que este presupuesto recorta de manera global más de 182 mil millones de pesos a estados y municipios. Ante ello, la pregunta es, ¿cómo es su relación con los estados y municipios? ¿Cómo se incluye la visión y necesidades de las 32 entidades federativas? ¿Y cuál ha sido la dinámica de trabajo y comunicación con los titulares de cultura de los diferentes estados de la república y con los municipios? ¿O cómo se le da seguimiento para las carencias, sus peticiones o respuestas a sus oficios? Otra pregunta es, ¿cuántos recursos se han ejercido del presupuesto actual 2020 y cuánto se tendrá de su ejercicio? Y por último, ¿cómo se reestructura en cine? Porque no me queda muy claro. ¿Nos puede informar la nueva estructura del FONCA? ¿Y cómo es que se garantizan los recursos para esos famosos y de comisos desaparecidos? ¿Y de qué manera se tiene contemplado apoyarles? Esas serían mis preguntas, secretaria, esperando con todo gusto su respuesta. Gracias. Cedo el uso de la palabra al ensayo Alejandra Frausto. Con gusto, diputada Espinosa. Gracias, diputada presidenta. En esta pandemia, efectivamente, el sector cultural se evidenció la informalidad con la que cuenta la afectación económica para un sector toral, en lo esencial por lo que representa para el ser humano, pero por nuestra característica de reunir, pues nos tuvimos que hacer y que resguardar de manera muy rápida. Entonces, como lo dije al inicio de mi mensaje, dentro de la Secretaría de Cultura redireccionamos recursos, 78 millones de pesos para apoyar a creadores que en esta época tuvieran una necesidad inmediata. Se hizo el banco de funciones para que se les pagara a los artistas y que se presentaran ya sea de manera digital en la plataforma contigo en la distancia o en algún momento presencial más adelante. Más de 3.000 creadores han sido beneficiados con esta posibilidad y 79 espacios independientes, espacios que se dedican a la cultura y que tienen que ser resilientes en esta época. Somos muy conscientes de la vulnerabilidad y por eso no ha parado la posibilidad de atender a la comunidad. Además de los más de 13.000 apoyos de créditos a la palabra que se otorgaron a agentes culturales como los que ya se han mencionado aquí, tanto creadores, técnicos, maquillistas, gente que está dentro de toda esta cadena de valor de la cultura. Tenemos una relación muy estrecha, hicimos este Pacto Nacional por la Cultura con todos los titulares de los estados. Por unanimidad tomamos la decisión de no parar, de buscar la forma cuidando a la salud para seguir adelante en la vida cultural, en los estados y en los municipios. Así como se vive la centralización en la capital de muchos de los esfuerzos, la Secretaría de Cultura hizo un primer planteamiento desde antes de que asumiéramos esta responsabilidad del esfuerzo que se tiene que hacer a los estados y a los municipios, porque el tema de la centralización se replica en los estados, en las capitales de los estados. Entonces, el ir a territorio, el ir a municipio, nunca antes una Secretaría de Cultura había tenido tanto trabajo en territorio como nosotros, y vamos a continuar. ¿Y cuál es el mapa que recorremos? Aquellos municipios más alejados de la vida cotidianamente del mapa que atendía el quehacer cultural y artístico, porque es ahí donde se tiene que garantizar primero. Así lo dije, las periferias son las nuevas centralidades, y ese es nuestro mapa de acción, en donde menos había posibilidades de ejercer los derechos culturales como tal. Es el primer lugar a donde hemos acudido y a donde vamos a continuar acudiendo. Esos municipios que están alejados, esos municipios que no se tenían en el radar, que han sido invisibilizados, ahí hay talento creativo, ahí hay posibilidades de generar proyectos de cultura en comunidad, y ahí hay posibilidades a partir de lo que sí es una comunidad, que es cultura, no de lo que no tiene, de generar una mejor forma de desarrollo. Entonces, el programa territorial de la Secretaría va a continuar. La relación con los estados es estupenda, estamos por realizar la reunión nacional de cultura, que pues por las circunstancias no nos vamos a poder reunir físicamente, pero no hemos dejado de hablar en ningún momento. Tenemos una constante comunicación con ellos, y gracias a la IEC actualmente está pudiendo vivir las comunidades culturales del Estado con un apoyo en esta época incluso de crisis. El presupuesto se ha ejercido en un 88% al momento, y pues esperamos concluir sin ningún tipo de subejercicio. El 3 de julio de este año se publicó el programa sectorial de cultura, el primero en la historia de México. Y en cuanto al IMSSINE y a lo que antes era el FONCA y es ahora el Sistema Nacional para el Apoyo a la Creación a los Proyectos Culturales, entran dentro de las facultades del propio IMSSINE, que ya las tiene, simplemente las convocatorias y los apoyos se entregarán directamente desde la Secretaría a los apoyos culturales y desde la Secretaría a los creadores de manera directa. Este es un trabajo que hacemos de la mano de la Tesorería de la Federación, y así se están diseñando para que no se interrumpa ningún tipo de este apoyo. Perdón, ya me pasan el tiempo. Gracias, secretaria. Para la réplica, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Martín Espinosa. Agradezco sus respuestas, secretaria, y coincido con usted en las afectaciones de la pandemia. Lo que tengo aquí es que en el tema de libros, de acuerdo a la Comisión de Estadística de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, derivado de la pandemia, la industria editorial tuvo una caída de al menos 25% en el año 2020. No obstante, se piensa que podría sufrir un decremento superior al 30%. En el tema de museos y sitios arqueológicos, la falta de visitantes, recortes presupuestales y altos pagos de impuestos dejan sin oxígeno a estos lugares que intentan sobrevivir a la nueva normalidad. Directivos y especialistas señalan que los altos impuestos que deben de pagar y la falta de apoyo del gobierno federal para aplazarlos puede provocar que varios de estos sitios que pertenecen al ámbito privado cierren, por lo que intelectuales y personajes del mundo de la cultura crearon el Frente Pro Museos. De ahí que quiero invitarle, secretaria, a tomar muy en cuenta estas afectaciones y que el gobierno general, a través de usted, de la Secretaría de Cultura, refuerce y apoye a los museos, a nuestros sitios arqueológicos, que mucho requieren el respaldo de todos ustedes. Pero también quiero hacer un respetuoso exhorto de tener un poco más de contacto. No es politiquería, ni tampoco son temas personales, son temas de servicio. Nosotros, como servidores públicos, nos debemos a las y los ciudadanos. Estamos aquí para servirles y ojalá que tengamos un poquito de espíritu y un poquito de voluntad de poderles atender de la mejor manera. Yo he escuchado a varios titulares de cultura de distintos estados y también presidentes municipales de muchos municipios, no solo de mi distrito, ni de Jalisco, sino de otros estados, de que han enviado bastantes oficios y que no se les tiene respuesta. A mí me ha pasado de manera personal que he enviado varios oficios a la Secretaría de Cultura y no hemos tenido respuesta. Quisiera hacer un exhorto amigable de que tenemos que estar unidos para fortalecer la cultura y hacer que la cultura llegue a todos los rincones de nuestro querido México. Urge más atención y más presupuesto para la cultura, pero debemos unirnos para juntos luchar y llevar a esa cultura a todos los rincones de nuestro país. Si bien es cierto que a veces es imposible, por las múltiples tareas que todos tenemos, pero creo que se pueden delegar ese tipo de acciones y dar una mayor atención. Es mi exhorto, una mayor atención a los titulares de los estados, a los presidentes municipales y también a quienes no solo somos servidores públicos, sino a la gente que más requiere y necesita de la cultura, que es la gente más vulnerable y la gente más pobre de nuestro país. Agradezco a todos ustedes su atención y me quedo con esa invitación de unirnos y unir esfuerzos para que tengamos un mejor acceso a la cultura en todo nuestro querido México. Gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias.